Dark Souls tiene muchos misterios sin resolver. Esto es debido al carácter abierto del juego, que plantea muchas preguntas que ha de responder el jugador con ayuda de escasas pistas. Por ejemplo, si le preguntamos a la mayoría de la gente que es el alma oscura o Dark Souls en inglés, estoy convencido de que pocos sabrán explicar con claridad su concepto. Y eso que da nombre al juego! Y en este vídeo quiero presentarte 5 misterios de Dark Souls, cuyo significado no está nada claro. Te diré mi interpretación de los mismos y explicaré mis teorías al respecto. ¡Vamos allá! En la edad antigua, el mundo era morfo, cubierto por niebla y gobernado por dragones eternos. Pero de pronto llegó el fuego y la disparidad. Surgieron entonces varios señores que encontraron las almas de los dioses dentro de la llama original. Nito, el primero de los muertos, la bruja de Ithalif, Wins, señor de la luz solar y el misterioso y furtivo pigmeo que encontró el alma oscura. Con la fuerza de los dioses vencieron a los dragones y así comenzó la edad del fuego. Pero tiempo después la llama comenzó a apagarse y el destino de estos señores fue de lo más variopinto. Wins inmoló para mantener la llama original, la bruja sufrió un terrible destino al intentar duplicarla y el dragón Sears se retiró a sus dominios a disfrutar de la inmortalidad. ¿Pero qué ocurrió con el furtivo pigmeo? ¿Cuál es la verdadera identidad de este misterioso ser? ¿Y qué hizo con el alma oscura? La teoría más reconocida es que el furtivo pigmeo es el antecesor de los humanos y dividió su alma en pequeños fragmentos llamados humanidad, para dárselos a cada uno de los individuos de la raza humana. Esto explica que en Dark Souls seamos capaces de hacernos tan poderosos, ya que al tener un fragmento del alma oscura, somos capaces de absorber el poder de otros seres. ¿Pero quién es realmente el furtivo pigmeo? Algunos opinan que Manus el padre del abismo es el pigmeo, pero esto no se puede confirmar al 100%. Es más, leyendo la descripción de uno de los objetos del DLC Dark Souls 3, se aprende que Gwyn regaló a los pigmeos que encontraron el alma oscura la ciudad anillada, un lugar aislado del mundo. Así pues, lo más probable es que el furtivo pigmeo acabara reinando en este lugar, mientras forjaba su plan secreto, esperar a que la edad del fuego acabara y aprovechar la oscuridad para reinar sobre el mundo en la era de la humanidad. No obstante, esto no agradaba mucho a Gwyn, el cual prefirió prolongar la edad del fuego, incluso a costa de su vida y se inmoló en la llama original. Otro misterio es la ciudad anillada. Esta está situada al final del mundo y es donde habitan los pigmeos. Lo curioso es que esta ciudad se conserva perfectamente pese al paso de los años. Y para llegar a la misma, hemos de pasar por los restos de las civilizaciones anteriores. Escenarios de Dark Souls 3, Dark Souls 2 y Dark Souls 1 se suceden ante nosotros. Castillos de Lotri, Molinos de ruidos de Drangleic y los restos del santuario de enlace de fuego de Lordran, son la prueba de que el paso del tiempo no perdona a nadie, salvo a la ciudad anillada. Resulta que esta ciudad está protegida por un poderoso hechizo, el sueño de Filianore. Esta señorita es la hija de Gwyn, que acompañó al furtivo pigmeo cuando fundó la ciudad anillada. Pero cuando interrumpimos su sueño, el hechizo se deshace y somos transportados al futuro, donde la ciudad anillada ha sido consumida por el paso del tiempo. Parece ser que el sueño de Filianore paraba el tiempo en la ciudad anillada, pero cuando la despertamos todos los años pasan de golpe y por eso la encontramos en ruinas. En Dark Souls 2, encarnamos un no muerto que busca la cura a su maldición en Drangleic. Cuando llegamos a este reino, este está en un estado decrépito, pero antaño fue un lugar próspero, liderado por el rey Bendric. Durante su reinado surgió una misteriosa y bella mujer llamada Anasandra, que advirtió a Bendric del peligro que suponían los gigantes que residían al otro lado del océano. El rey Bendric la creyó y cruzó los mares, venciendo a los gigantes y robando algo muy valioso de los mismos. En el juego no se dice exactamente qué fue lo que usurpó el rey Bendric, pero sí lo que pudo hacer con ese poder u objeto. Así pues, con esa reliquia, Bendric aprendió a crear golems y con estos construyó el castillo de Drangleic. Unos dicen que el rey robó el trono del querer, otros que fue la afinidad con el gigante que es la llave para poder acceder al salón del trono. Aunque lo más lógico es que se trajeran un alma poderosa o una vasija que pudiera contener almas, parecida a la vasija del señor de Dark Souls. Esto es lógico ya que los golems de Dark Souls 2 se activan con el uso de almas, y la cantidad de almas necesarias para movilizar a estas criaturas es inmensa, según se deduce de lo que cuesta abrir las puertas del castillo de Drangleic, matando a los soldaditos que hay cerca de ellos. Por esta razón, la tercera teoría me parece la más correcta. Anor Londo es la legendaria ciudad de los dioses y era el centro de poder de Gwyn y sus caballeros. No obstante, desde que Gwyn enlazó la llama original, la ciudad ha sido abandonada por los dioses y solamente queda Gwyndolin el sol oscuro, que custodia la tumba de su padre. Esto que os he contado pasa en el Dark Souls original, pero años o mejor dicho, siglos más tarde, nos encontramos con la catedral de Anor Londo en Irizil del valle boreal de Dark Souls 3. Y esto porque muchos consideran que volver a poner a Anor Londo en Dark Souls 3 no tiene mucha lógica y que todo se debe al fanservice del juego. O sea, que la han puesto ahí para contentar a los fans. Pero desde el punto de vista del lore de Dark Souls 3, Lothric es el lugar donde convergen las tierras transitorias de los señores de la ceniza. Esto significa, literalmente, que la catedral de Anor Londo se ha ido desplazando poco a poco en dirección a Lothric, y en torno a ella se erigió la ciudad de Irizil, que está debajo. En fin, a mi no me convencen mucho las teorías sobre Anor Londo en Dark Souls 3, y me parece que haberla puesto es un fanservice muy forzado. Y por último quiero hablaros de una cosa extrañísima que ocurre en Dark Souls 3, y es que resulta que hay dos zonas casi iguales con jefes que parecen gemelos. Estoy hablando del santuario de enlace y las tumbas olvidadas. La primera zona es el tutorial del juego, y allí habremos enfrentarnos contra Judex Gundir o el juez Gundir, un poderoso guerrero que nos pondrá a prueba y al que le saldrá una extraña abominación de su espalda. La segunda zona es un santuario de enlace sumido en la oscuridad y donde habrá que luchar contra el campeón Gundir, una versión más poderosa de Judex. Pero que conexión hay entre ambos mundos y bosses? Ahora os lo voy a explicar. Resulta que hace mucho tiempo, Gundir era un campeón y un desavivado que llegó al santuario de enlace cuando el fuego se había apagado. Después de este hecho fue derrotado por un guerrero desconocido y se convirtió en juez. Ese es el momento en el que nos lo encontramos en las tumbas olvidadas. De alguna manera, al llegar a esta zona secreta hacemos un salto en el espacio tiempo y vamos al pasado. En cambio, el tutorial del juego es el presente, en una época donde la llama original todavía no se ha extinguido. Ya ha pasado mucho tiempo desde que Gundir se convirtió en juez y la oscuridad del abismo la ha invadido por completo. Esa corrupción es lo que hace que surja ese monstruo de su espalda en medio del combate. El paso de los años también la ha debilitado, por lo que es mucho menos poderoso que cuando era llamado campeón Gundir. Espero que hayas disfrutado con este vídeo y que me digas en comentarios qué opinas sobre estos misterios de Dark Souls. Un saludo y hasta luego!